¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo organizaré los suministros y me contactaré con Miles. ¿Hecho? Hecho. Déjame cuidar mi orgullo parquer herido. Vamos, Miles, contesta. No me hagas preocuparme por ti también. Silencio. Serán diez minutos ya. ¿Cómo es que un montón de convictos hizo esto? Parece que un excavador en llamas pasó por aquí. No puedo volver. Esos antibióticos los requiere Fist. ¿Oíste el sonido que hizo su cabeza cuando el grano te lo golpeó? ¿Y eso? Debo distraerlo. El hackeo serviría. Ya escucho cosas. Quizá pueda hackear eso. ¡Wow! No puedo volver. Esos antibióticos los requiere Fist. ¿Quién anda ahí? Debo distraerlo. El hackeo serviría. ¡Nada! ¡Qué nervioso! Hora de irme. Quizá pueda saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Tal vez será fácil. ¿Viste cómo pasó por aquí? ¿Casa? Es como un animal. ¿Yodo? No hay antibióticos. Debo seguir buscando. Ambos dos son. Me alegra que estén de nuestro lado. ¡Ustedes dos! ¡Vengan acá! Bueno, bueno, ya. ¿Y eso? Podemos terminar ahora. Danos ubicaciones y horarios de las entregas. No sé nada de eso. Hay más suministros por allá. Tengo que evadir a esos tipos. Créeme. Odio ver cómo usted hace eso. Me da asco. Danos la información. ¿Por qué están tan empeñados en destruir estos centros de ayuda? Algo sobre Osborne. Mostrar lo débil que es. No puede proteger la ciudad. Suena muy dramático. Mientras nos dejen quedarnos con los suministros que hallemos, no me importa. ¡Hay alguien! ¡Oh! Hay más suministros por allá. Tengo que evadir a esos tipos. Podemos terminar ahora. Danos ubicaciones y horarios. ¿Por qué están tan empeñados en destruir estos centros de ayuda? No. Algo sobre Osborne. Mostrar lo débil que es. ¡Oh! No hay más suministros por allá. Tengo que evadir a esos tipos. Podemos terminar ahora. Danos ubicaciones y horarios de las entregas. ¡No sé nada de... Creer. Odio ver cómo penso que hace eso. Pero hazlo. Danos la información. ¿Por qué están tan empeñados en destruir estos centros de ayuda? Algo sobre Osborne. Mostrar lo débil que es y no podemos tener la ciudad. Suena muy dramático. Mientras nos dejen quedarnos con los suministros que hallemos, no me importa. Así es. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado negro. Vamos, sigamos revisando. Los DC vuelven a entregar los depósitos. Al final sí. ¿Quién grandote está tomando las estaciones? Otra tienda de suministros. Unos botiquines. Pero sin antibióticos. Deben estar en algún sitio. Miren, van a repartirse los suministros. Será mejor. Oye, ¿quién está ahí? Debo evitar al francotirador. ¿Quién anda ahí? Más suministros. No estaría mal dispararles a unos cuantos. Caja, eres la elegida. Amoxicilina. Perfecto. Es un verdadero gorila. Encontré el bulldozer explosivo. Horarios y rutas de suministro. Ahora. ¡Ya es casal! Caballeros. Me disculpo. Mi socio es... poco elegante. No comprende el fino arte de la persuasión. ¡Alto! No vi venir eso. ¿Qué fue eso? Revisa. Ahora. No creo que me haya visto. Hay que salir de aquí. Quien quiera que esté aquí. ¡Salga! No tengo tiempo para estas tonterías. Ese túnel. Tal vez puede escapullirme debajo. Ven acá, pequeño. ¿Ahora jugamos con las luces? Ven para que juegues con mi cara. Si sales de ahí, prometo no destrozarte. Por favor, no me veas. Por favor, no me veas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conmigo. El único camino es adelante de él. Ponme a prueba mi paciencia. ¡Sal ahora! ¡Ah! 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 ¡No juegues conmigo! ¡Ah! El único camino es adelante de él. Desaprueba mi paciencia. ¡Va! Espéralo. ¡Sal ahora! ¡Ya! ¡No necesito esto! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Demasiado cerca! ¡Debo salir de aquí! ¡Baja de juegos! Tengo que estar cerca de la salida. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! 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 Tengo que salir de aquí. ¡No te escondas! Si subo allí, estabas. ¡Si te encuentro! ¡Yo te aplasto! ¡Ahí! ¡Ese contenido! ¡Esa es mi salida! ¡No te puedes esconder! Tengo que hacer que despeje la salida. ¡Falte ahí! ¡Ya! 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 ¡Es una persecución! ¡Odio! ¡Las persecuciones! ¡Oh! ¡Ugh! ¡H! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh! Debería decirle a May que tengo esto. ¡Suéltame! Solo danos la billetera. ¡Ayuda! ¡Oye, déjalo en paz! Gran error, chico. ¡No puedes llegar y empujar a la gente! ¿O qué? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡El chico tiene agallas! Caldero adelante. ¿Qué diablos dice? No estarás diciendo nada en un segundo. Vaya. ¿Quieres probar? ¡Estoy bien, chico! ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos. Miles, oye, te he estado buscando. ¿Estás bien? Oye, así que no te asustes, pero... tengo que contarte algunas cosas. tenerla financial. ¿Qué onda? ¡HHHH! Te he estado buscando. ¡Aquí! Oye! TNÉ. Oye... Te lo haré saber. Genial. Gracias, Miles. Yuri, descubrí el trato de Rhino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Hay informes de un pre-harlem. Debe ser nuestro chico. Voy para allá. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero aquí sigo. Saldremos de esta. Mantén la fe.